Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados sea tu nombre. El año escolar finalizó y los pequeños de parvularia de la Escuela María Auxiliadora de Chachuapa entrarán a una nueva etapa para sus vidas. Uno a uno recibían sus diplomas. Mismos que los acreditarán a estudiar nivel básico el próximo año. Estamos realizando la clausura del año escolar. Hemos entregado los diplomas que da la institución. Es la edad en donde los niños reciben los valores y lo que se les pone en el corazón nadie lo borra. Luego de la entrega de los diplomas, los padres también premiaron el esfuerzo realizado en todo el año escolar. Los asistentes a este evento pudieron disfrutar de números artísticos por los más pequeños. Estamos siguiendo los programas del Ministerio de Educación, que tiene que ser necesariamente el desarrollo de habilidades primero, antes de ponerles planas y lectura. Porque si los niños reciben el desarrollo de habilidades, solos entran en la preparación. Reciben valores, educación en valores. Hemos estado, la persona encargada les ha dado como ejercicios de silencio, ejercicios de relajación, reinos muy tensos. Entonces, eso les ha ayudado bastante. Pero en esta festividad hubo sentimientos encontrados para Doña María. Una madre que asegura que dará el todo para que su hija cumpla sus sueños. Me siento emocionada porque es un logro más de mi hija. Y darle gracias a Dios porque ella lo ha logrado hasta este momento y estamos felices como familia. Pues ella dice que quiere ser doctora, pues nosotros de padre lo que tenemos que encontrar es buscarle el estudio y seguirle apoyando hasta que nosotros podamos hasta su carrera. Con imágenes de Jonathan Guerra, Paola Castro, Punto Noticias. Ponemos en los manos a nuestras niñas y niñas.